Bueno, hola a todos, espero que estén todos bien. Hoy vamos a continuar con lo que empezamos a hacer otro día. Se vio un poco de zona media, se vio un poco de tren superior, para agregar a los ejercicios que ya teníamos en los tips que habíamos entregado anteriormente. Hoy nos toca la parte de pierna. Siempre hay que recordar, como estos son pequeños aportes que estamos haciendo, antes de comenzar a sumarlo a los otros ejercicios, debemos considerar si estamos capacitados para hacerlo. Y por supuesto, antes de hacerlo, tenemos que hacer un buen acondicionamiento previo, una entrada en calor, que van a obtener de los videos anteriores. El primero que dificulta un poquito más las acciones es combinar una media sentadilla que ya conocíamos, con un salto. Una media sentadilla con un salto. Siempre hay que recordar que al flexionar se toma aire, y la estenda, el saltando o no, se sopla, se exhala. Ahora dejamos las piernas un poco separadas, con las puntas un poco hacia afuera. Podemos los brazos adelante para equilibrarnos, nos sentamos sobre un lado y vamos para el otro, suavemente. Cuanto más amplitud vayamos labrando, mejor eso. Ustedes van a notar que a medida que avanzan en la ejecución, van a poder ir cada vez más abajo. Acá se respira normalmente, viene una pierna hacia la otra. Buscamos un apoyo para tener un punto de referencia, dejamos una pierna en el aire con la punta extendida, el brazo equilibrándonos, flexionamos y extendemos. Acá también vamos a notar que a medida que avancemos en la ejecución, vamos a tener un poquito más de amplitud en el ejercicio. Y obviamente se hace con las dos piernas. Bien. Y el último, que puede hacerse o no, según cómo se sientan en condiciones ustedes, tiene que ver con la combinación de un salto común, con un salto levanto rodilla. Combina de un salto común, con un levanto rodilla. Estos ejercicios se suman a los anteriores, solo los seleccionamos si consideramos que estamos en condiciones de hacerlo, y tenemos alguna duda, los evitamos. Y obviamente, lo que son más fáciles, se pueden hacer en series de 10 a 15 repeticiones, hasta 3 series. Y lo que son más complejos, entre 5 y 2 repeticiones, también hasta 3 series. Por supuesto, al final de la sesión, quede como quede estructurada, se debe regenerar, con una pequeña caminata o una marcha en el lugar, y una sesión de flexibilidad, que obtendrán de los tips que dimos al medio. Bueno, apoyarse mucho y a quedarse en casa.